Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Compadre, 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 ¿qué tiene en la mano ese patín? No sé, compadre, pero como que el miedo y la desesperación ya no habitan en mí. Compadre, una chelita. No me digas que vas a creer las palabras de Reina Pachas. Me has dicho la verdad, ¿no? Claro que sí. ¿No me estás mintiendo? Por supuesto que no. Yo sé que Reina es una cizañosa. Bueno, por eso mismo no le vas a dar el gusto de dejar de confiar en mí. Bueno, entonces salgamos de una vez y digámosle toda la verdad. No puedo. ¿Por qué? Porque debo seguir encubierto. ¡Ya fue Charo! ¡Ya! ¡Te les da un beso del malo! ¡Charo! ¿No será que nos estás ocultando algo? ¿Qué le podría estar ocultando? Reinita, cree que estás embarazada. ¡Ay, por favor! Bueno, como te hiciste caserita del Hotel Cielo... ¡Ay, ya! No empiecen a decir tonterías. No estoy esperando un bebé. No estoy embarazada de Coqui. Ya, pero ¿sabes algo de él? No, no, no sé nada. Pero en cualquier momento va a llamar, ¿ah? Creyendo que eres una tontonaza. Gracias, Reina, pero no soy ninguna tontonaza. No soy una tontonaza. No, claro que no. Bueno, ¿cómo entraste? A ver, mi amorcita. Deja, deja que yo lo haga. Deja que te ayude, mamita. Por lo menos hasta que recuperes el movimiento de tu manito izquierda. Mua, me acordé de algo. No me digas. De la casa del abuelo. No. De los paseos de la Cieneguilla. No, ya sé, ya sé. De la casa de la tía María Esther. A veces sueño con el accidente. Bueno, no con el accidente, sino con lo que pasó después. Y estoy en una camilla. Y en otra está este chico. ¿Qué chico? El del noticiero, Nicolás. Cuando se cayó el bus. ¿No recuerdas? Mamita, no había ningún Nicolás. Nicolás no, Nicolás. Tampoco, ningún Nicolás ni ningún Nicolás. Estoy completamente segura. Voy a traer el agua, mi amor. No, no, no. No, no. Tendrá mucho sol por esta ventana Y el calor que no se baña Mejor anda de una vez Con cuidado, por favor, con cuidado Bueno ¡Paro, eh! ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Qué lenta esta mujer, hoy! ¡Ves! ¡Todo! Ya, ¿y el test? Dos rayos No estoy embarazada, reina Ah, ya, pero ponte fuerte, ¿eh? Ponte fuerte, no flaquees Ese pelafustal te va a llamar Tres y cuatro cosas y tú vas a caer redondita No creo que lo vuelva a dar Debí preguntarle a Leonardo ¿Pero cómo hacerlo? ¿Sabes qué fue lo que dijo tu hermana antes? No Imposible No debo seguir dándole vueltas a eso Pero ¿Por qué Claudia diría eso? ¿Y si él sabe algo? ¿Me hablaba madame? No Es que le escuché decir... Estaba pensando en voz alta ¿Aló? Montserrat Si la señorita Emilia no quiere ser tu amiga No la culpo Pero sigue en la casa, ¿verdad? Perfecto ¿Algo más? ¿Qué, Isabela salió a buscarme en pijama? ¿Qué pasó, Peter? Es que Acabo de ver A la señora Isabela cruzar la pista en pijama ¡Isavela! ¡Señora Isabela! ¡Isavela, detente! ¡Señora Isabela, por favor, deténgase! ¿Dónde vas, hija? ¡Detente! ¡Moder! ¿Dónde estabas? Me fui a dar una vuelta Bueno, y yo te estaba buscando Y de paso salí a tomar un poco de aire Además de aire ¿Has tomado otra cosa? ¿Estás de oda? ¿Cómo se te ocurre? Para nada Yo estaba de lo más tranquila Solamente que Se me pasó el efecto de las pastillas Que me dio Surgis Y quería ver a mi Nico ¿Dónde está mi Nico? Bueno, sí sé dónde está mi Nico Pero no hay ningún delincuente Para que esté encerrado Con los González ¿Qué hago acá en pijama? Tranquila, señora Isabela Venga por acá, por favor No, no, no Imagínate que vengan los paparazzis ¡Otro escándalo más! ¡Ay, no! Los paparazzis Lo último que me importa Son los paparazzis Mamita, me voy un ratito al mercado ¿Sí? Mamá, el televisor no funciona Deben ser las pilas del control, pues No, son nuevas Sí, y no funciona No prende Bueno, no sé Voy a buscar un técnico Aprovecho que estoy en el mercado Y busco uno Que sea recomendable Que sea bueno Barato ¿Sí? Por favor No le abran la puerta a nadie Ya sabes que a mí este barrio No me gusta para nada Nos hemos mudado un montón de veces Y ninguno te gusta para nada Bueno, a este me gusta menos que a ninguno Bueno, amorcito Besitos, ya vengo Cualquier cosa me llamas al teléfono ¿Sí? Gracias Aló Vacío, tú sabes que ya no tenía muchos amigos Pero vino Francesca Maldini ¿Qué pasó? Bueno, sabíamos que tarde o temprano iba a suceder No, 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 no Dejemos que las cosas sigan su curso ¿Yo? Nada, me voy a quedar acompañando a mi hermana mientras pueda Gilberto Collazo Chipano Ese soy yo, señor Usted tiene Sí, vamos, Angelito Dile que casi no nos conocemos Él fue una vez a mi bodeguita Y nos tomamos un jonquecito Nada más que eso Está bien, eso Tranquilícese Por su edad Solo me queda mandarlo a Canebarito ¿Canebarito? Sí, sí Ahí va a estar con internos de su edad ¿Sí? A ver Adiós, Joelito Alejito Adiós, Nicolás Con cuidado Oiga, señor No se me nota Pero yo soy dos meses mayor Que el señor Gilberto Collazo Sí, Alejo Flores Alejo Flores, sí ¿Dos meses mayor? Sí ¿Enseguro más viejo? Sí Bueno, está bien Vaya Canebarito Llévenselo, por favor Ya Gracias ¡Hilberto! 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 ¡Que voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Estamos rontos! ¡Pero por supuesto! ¡Y con gente de nuestra edad! ¡Qué profundo!